Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera Aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito Más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito Más Me moriría Si te vas Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría 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 De hoy Bueno Te adoraría Under el nacional Te adoraría activity Te adoraría segundo lugar Mr. Bones, tercer lugar Mango, cuarto lugar Peso Pluma, quinto lugar Bonsai de Armandis, sexto, 100, 2, Tejada y abajo 10, séptimo, Cody Plastic, octavo, Tetra Campeones, novena, Cristinita Dianey y décimo lugar DJ Cachetón, muchas gracias a todos, muchas gracias de verdad.